21 horas 15 minutos continuamos en dialogando y lunes 25 de noviembre y ahora estamos en comunicación telefónica con el director de defensa civil de la provincia de corrientes el señor eulogio márquez eulogio qué tal cómo le va buenas noches buenas noches qué tal cómo está liliana muy bien infórmenos por favor cómo está la situación a estas horas en la región sur de la provincia de corrientes que creo que fue la más afectada por un fuerte temporal en la jornada de hoy eulogio efectivamente aproximadamente bueno estas interrupciones que tenemos en las comunicaciones telefónicas en este horario no más pasa no esperemos que a ver eulogio hola tuvimos una si tuvimos una pequeña interferencia cómo está la situación en la región sur por favor bueno aproximadamente a las cinco de la mañana se inició un temporal de lluvias de intensas lluvias y fuertes vientos en la localidad de sauce principalmente que fue la más afectada este donde hubo voladuras de techo caída de postes caída de árboles la lluvia muy intensa viento muy fuerte en total hubieron 35 viviendas afectadas totalmente en sus techos y las personas están evacuadas y después por distintos motivos otras 67 familias afectadas que ya están en sus hogares y hasta se sigue trabajando en este momento para recuperar aunque sea parte del fluido eléctrico es un proceso que va a llevar bastante tiempo había cuenta la cantidad de postes caídos este se ha movilizado este gente de defensa civil este con bomberos voluntarios del pueblo libertador y de purosucuatía para colaborar sobre todo con este los cortes de los árboles caídos aquellos que están sobre viviendas y que ocasionaban este peligro paralelamente a eso el ministerio de desarrollo humano ya ha enviado en horas de la siesta tarde este elementos para colaborar con la asistencia de los damnificados se ha reforzado también el hospital que tuvo unos pequeños este daños no no de gravedad en el sustento que es de texas desde que la unidad regional de sucuatía y este se ha enviado esfuerzos personal policiaco para este intensificar la seguridad este sobre todo en las horas en las horas nocturnas había cuenta que la localidad está está sin luz en la primera hora del día ya el gobernador estuvo repartiendo las instrucciones del caso y se reunió con el intendente de salsa eulogio nos reitera por favor 35 viviendas afectadas con voladura de techos en sauce y cuántas familias cuantas familias 35 familias habitantes de estas viviendas y a su vez 67 familias afectadas pero que ya por distintos motivos que ya volvieron a sus hogares también hubo la voladura de techo este de dos escuelas forma parcial y de una forma total y solamente sauce o sauce fue la más afectada por el temporal no sauce fue la más afectada en esquina en el barrio concepción o la la voladura de un tinglado y después lo que hemos tenido sí pero a lo largo del día no en un solo momento caso este moco conectadas 106 milímetros este cruce cuatea otro tanto ha habido lluvias a lo largo de todo el día y acaba de ingresar este una alerta meteorológico que recién que hace media hora de ingresar una alerta meteorológico para la zona sureste de la provincia y ahora acaba de ingresar otra alerta meteorológica también para el día de la mañana pero abarcando este prácticamente toda la parte centro-sur de la provincia entonces tenemos una alerta meteorológico para mañana reitere por favor que zonas de la provincia del centro al sur de la provincia capital no estaría comprendida capital no no capital san luis el pan marca cati san miguel y tatí verón de estrada este hito sengó santo tomé están fuera de la alerta entonces el alerta es para esta noche madrugada o estaría llegando mañana en la mañana eulogio no no ya está esta madrugada ya estaríamos con el alerta de la actividad intensas lluvias y fuertes vientos también tormentas efectivamente vamos a ver la intensidad de un frente que en este momento está por sobre las provincias de salta jujui parte de santiago del estero y se dirige hacia la provincia los organismos que están trabajando entonces reiteres cuáles 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 son asistiendo en sauce y en esquina en el barrio concepción que fue el más afectado claro en sauce estado el ministro de coordinación con el interventor del adp está trabajando obviamente el adp que ha reforzado con cuadrillas de localidades cercanas para trabajar en la recuperación del fluido eléctrico sobre todo levantamiento de los postes obviamente la municipalidad de sauce salud pública el ministerio de seguridad a través de la policía de la provincia también este bombero voluntario en especial del pueblo libertador y este curso y cuatía también se ha puesto en alerta a todas las regionales de bomberos que comprende a sauce por si mañana es necesario este contar con la colaboración de ellos este vialidad provincial por supuesto el ministerio de desarrollo humano que está asistiendo al municipio necesaria para socorrer a la gente y bueno prácticamente toda la estructura provincial este desplegada cada uno en su área para tratar de mitigar totalmente los efectos de esto que ha sido y a su vez es lo que pueda ocurrir el día de mañana bueno y recomendaciones sugerencias por favor bueno primero que nada que si sopla viento a pesar de la alta temperatura que mantengamos las aberturas cerradas para que no embose y no levante los pechos y segundo si se ven si hay posibilidad de lluvia por favor que no saquen la basura y si ven basura la levante porque si no van a ser obstaculizar el escurrimiento en la zona de en la localidad de sauce tenemos un arroyo que cruza la población que es necesario que esté limpio para que el mismo pueda escurrir normalmente las viviendas afectadas en sauce estamos hablando con voladuras de techo viviendas precarias eulogio no no de todo un poco de todo un poco viviendas de mampostería viviendas con cierta antigüedad viviendas más nuevas zona rural o zona urbana zona urbana principalmente zona urbana fue como una cola de tornado que que atravesó tormenta muy muy fuerte no tenemos ahí como medir los los vientos pero los vientos pero siete una tormenta muy muy fuerte había cuenta de de los años que ha causado bueno continúan sin servicio de luz todavía de energía en sauce estaba trabajando intensamente la de peque tratando de recuperar aunque sea este parte del fluido atrás de esta noche y en esquina entonces el único barrio o por lo menos el más afectado el barrio de concepción un solo un solo tinglado pero con abundante cantidad de agua caída también con bastante agua bastante agua 85 milímetros lo que ha caído de agua este no ha ocasionado negamiento nada bueno este todavía está tranquilo esperemos que la tormenta mañana no sea la intensidad de la de hoy esperemos que que así sea eulogio márquez muchísimas gracias por esta comunicación al contrario el que tengo usted buenas noches eulogio márquez director de defensa civil de la provincia de corrientes y por y i i Gracias por ver el video.